...y de muerte al Gordo. Gordo. No salía en Canal Sur ni para mi madre ni para mi mujer desde que cerraron la tienda de Bangual de la Calle Anchea. Miren, lo que yo voy a pedir es muchas gracias al público que vino el otro día a aplaudirnos y no te vas a sentir con presión ninguna, que nosotros lo tenemos todo ganado. Nosotros lo único que queremos es que ustedes paséis un ratito agradable y nos vamos a la otra lazoleco, ¿vale? ¡Caña noche, caña noche! ¡Esto es más complicado de lo que esperábamos todos! Molina, llama a la Brigada Amarilla que vamos a formar un corte. ¡A los llores! ¡A los llores! Molina, yo el director... ...esa bocina la voy a hacer, la yo que no sabe. Yo el director, que al fin y al cabo, en un coro, es el que se lo va a llevar a todos. Entre abogados, notarios y discos, a verlo catrínico. Vamos a hacerlo bonito, vamos a afinar por los discos, sobre todo. Julio Pardo lleva 70, 12 para 40 puestos. Por cierto, Julio, tú no eres un corista, y lo entera la Ortega. ¡El gordo, el gordo lleva 70, tío, para 40 puestos! Por cierto, Julio, amigo mío, tú no eres un corista, eres el camión del CAF. Nada que tiene refresco. Y aquí en el centro, ¿eh? Avizuela, 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 aquí, gente, mujer, con otro, no, no. Avizuela, dame tono, que te voy a cantar por José M. Réz, en Jerez, Juan Culeba desnatada en Cádiz. Hoy he decidido al corita que se deje de pambina y de tantas purpulinas. ¡Voy! Aire, aire, telepompón, aire pasa, telepompón, aire nuevo, aire fresco, a la plaza. Aire, aire, pasa, pasa, que tenga la puerta abierta, mi batea por la plaza. ¡Telepompón, dele, que pasa, que tenga la puerta abierta, mi batea por la plaza! ¡Telepompón, dele, que pasa, que tenga la puerta abierta, mi batea por la plaza! ¡En la plaza! Pues esa era la presentación del coro.